Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Y cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Y cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Y cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Y cuando se va de casa, triste me pongo Ay, ay, ay Ay, es la negra linda que me tiene lodo Que me tomes poquito voto Es la negra linda que me tiene lodo Que me tomes poquito voto Estoy tan enamorado de mi negra De la negra Tomasa Y cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Y cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 ay Es la negra linda que me tiene lodo Que me tomes poquito voto Es la negra linda que me tiene lodo Que me tomes poquito voto Ay, ay Ay, ay Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Y cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Y cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra linda Que me tiene loco, que me tomes poquito a poco Es la negra linda Que me tiene loco, que me tomes poquito a poco Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Es la negra linda Que me tiene loco Que me tomes poquito a poco Es la negra linda Que me tiene loco Que me tomes poquito a poco Ay, la, 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 la La, 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 la. Aquí hay un canción sobre las pibes.